Desde Tegucigal, Honduras, nos encontramos para llevarle todas las incidencias entre los Juegos Codicader 2019, donde El Salvador, esta mañana, tuvo participación en el atletismo. Continúa la actividad de los Juegos Codicader 2019 en Honduras, y este día, El Salvador tuvo la participación en el atletismo, en los 100 metros planos femenino. Nuestra participante, Jocelyn Murcia, quedó en el sexto lugar, con un tiempo de 13.9, no pudo imponerse al primer lugar, que fue la costarricense Luisa Galassi, con 12.8. En los 100 metros planos masculino, el salvadoreño José Andrés Sandoval no pudo imponerse, y terminó en la quinta posición, con un tiempo de 12.3. No pudo vencer al beliceño Henry Gordon, que se colgó la medalla de oro, con un tiempo de 11.6. A Glenford Williams, también de Belice, con 11.7. Y al costarricense Landry Glossano, que quedó en la tercera posición, con 11.8. En los 300 metros, vaya masculino en la serie número 2, Francisco Monterrosa quedó primero, con un tiempo de 42.90. Detrás de él estuvo el costarricense Axel Acosta, y el panameño Vladimir Elias Sercosio, con 45.80 y 45.90 respectivamente. Esto le permitió al salvadoreño quedar en la segunda posición en la final por tiempos, y así quedarse con una nueva medalla de plata. En los 300 metros, vaya femenino, las salvadoreñas Gabriela Ibáñez y Keila Melgar, se quedaron con la cuarta y segunda posición respectivamente en cada uno de sus hits. Al final, no le alcanzó a ninguna de las dos en la final por tiempo, se colocaron en el quinto y en el sexto puesto, con 57.4 y 58.1. Grandes noticias en el lanzamiento de bala, porque Rebeca Garay se colgó la medalla de oro para El Salvador, con una distancia de 9.92. Mientras que también nos quedamos con la medalla de plata con Katherine Romero, quien registró 9.63. El bronce fue para Belice, para Jaeda Morris, con una distancia de 9.55. ¡El Salvador! ¿Cómo te sentiste después de conseguir la medalla? Feliz, contenta. Nunca pensé que iba a venir a un Codicader, mucho menos que iba a ganar una medalla. ¿Cuánto trabajaste para esto? Sí, con cuatro o cinco meses. ¿A quién le dedicas esta medalla? ¿A quién se merece tu esfuerzo también? A mis padres, a mi entrenador, y principalmente a mí. Este jueves continuará la actividad en el atletismo, y El Salvador seguirá buscando las medallas para seguir escalando en el medallero. Para la polémica, Tercio Hernández.